No ha sido, amigos, el Tribunal Supremo que curiosamente ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional, no pidiéndole opinión sino dejándole muy claro que la ley es una aberración jurídica, inconstitucional, un atentado al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de la igualdad, sino que ha sido el Tribunal de Cuentas el que ha enviado la amnistía al Tribunal Europeo de Justicia. Sin duda ofrece desde nuestro punto de vista una clara ventaja en relación con el Constitucional. Y es que mientras el Supremo le ha enviado un auto demoledor al Constitucional en el que ni siquiera le pide opinión sino que le informa de la aberración jurídica aprobada, un pido y los suyos van a lo que van sin importarles cualquier argumento irrefutable del Supremo, con lo que legitimará la amnistía sí o sí. En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial puede paralizar la aplicación de la ley hasta que se resuelva. Bienvenidos de nuevo, amigos, a este periscopio en el que analizamos las consecuencias que puede tener la acción del Tribunal de Cuentas planteando la amnistía o llevando la amnistía con una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde aquí os animamos a que os suscribáis al canal, todos aquellos que aún no lo estáis. El Tribunal de Cuentas, como decimos, ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ley de amnistía al considerar que el presunto desvío de fondos para el 1O y la acción exterior del Prusés, por el que se encuentran encausadas 35 personas, afecta a los intereses financieros de la UE. En un auto al que ha tenido acceso confí legal, la consejera de Cuentas, Elena Hernáez, acuerda además suspender el presente procedimiento relativo a los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en acción exterior hasta la resolución del incidente prejudicial. Es decir, está pidiendo directamente la paralización de cualquier trámite hasta que se resuelva o hasta que resuelva el Tribunal Europeo. El Tribunal de Cuentas cuestiona los artículos de la ley relativos a la lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecta a los intereses financieros de la UE. Al principio de cooperación leal, a los principios de igualdad y de no discriminación y a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima y al principio del Estado de Derecho. Casi nada amigos, estaremos expectantes sobre la respuesta del Tribunal Europeo en el caso de que admita la prejudicial. Podría suspenderse automáticamente la aplicación de la ley de la avergación de la amnistía hasta la resolución de la cuestión prejudicial. La Fiscalía, por supuesto, y la Abogacía del Estado, por supuesto, y las defensas se opusieron y consideraron que el Tribunal de Cuentas no es un tribunal ordinario que pueda hacer esta consulta.